La provincia que está buraquiliza, vive este rayo que loco toca en este campo, grita a las 12 de la noche pidiendo a su bendición y cantándole a Madre de Agua ese canto, ese canto universal para todos los que estamos aquí que dice así Madre de Agua Ven acá Mira el rayo Mira el mundo me va a llevar Madre de Agua Mira el mundo me va a llevar Oye Mira el rayo Mira el mundo Mira el rayo 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 No me llevas, no me llevas, no me llevas